¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Chicks, lo prometido es deuda chicos en el vídeo que he subido hoy por la tarde jugando con la ACOG en BG y en Doca, vaya en la escopeta. Os he dicho que iba a subir un vídeo de información de todo lo que más o menos está prácticamente confirmado, podríamos decir, de cara a la salida de este DLC, de este Shifting Tights. Con lo cual vamos a hablar de ello, vamos a ver una serie de imágenes que os van a servir de guía y vamos a poder ver los cambios que se vienen dentro de poquito. Muchos me preguntáis cuándo va a salir la temporada, no se sabe, yo intuyo que dentro de tres semanas, pero bueno, ya en diferentes directos que vaya haciendo os voy mencionando también de lo que me vaya enterando o también por las redes sociales que las tenéis aquí abajo, aquí, arroba domingo, es gratis, de verdad, gratuito. Bueno, vamos con lo primero de todo, ¿vale? Y son las notas del parche, vamos a intentar ir más o menos rápido por encima de esto. Y bueno, aquí básicamente no se explica de que van a meter el sistema Vulkan, esto no tengo, no os voy a ser, os voy a ser sinceros 100%, soy nefasto con los ordenadores, esto es algo para los ordenadores, ¿vale? Si jugáis en Play y en Xbox esto os da igual, ¿vale? Esto es básicamente que van a meter, por lo que tengo entendido, una especie de sistema para que vaya mejor el juego en los ordenadores que tengan menos potencia. ¿Vale? Entonces, bueno, va a ser un sistema que van a meter para, pues eso, para que los ordenadores vayan un poquito mejor. Nada que realmente nos vaya a matar, vaya, de información, simplemente pues mejoras de rendimiento, ¿vale? Ahora sí, vamos con los cambios interesantes que son los de agentes y demás, ¿vale? Nerfeos, bufeos, todo ese tipo de cositas. ¿Ok? Bueno, han metido que el CM Park está en 24-7, ¿ok? Lo he mostrado en el vídeo de antes, de esta tarde, y lo he dicho. 24-7 CM Park, que es una cosa que no habían puesto con el lanzamiento del TS, y ahora sí que lo han puesto. Así que, bueno, podemos jugar ese mapa de una temporada, que viene bien porque no es nada fácil. Mira, alguien se ha conectado. Bueno, en cuanto a balanceo, ¿vale? La Boss Accord Nation, ¿ok? Viene la Accord de la Boss, ahora mismo al juego. Lo he dicho, habéis tenido un vídeo jugando con esa escopeta. Entonces, bueno, eso por parte de Vigil y de Dokkaebi, por supuesto. Luego, Caveira, ¿vale? Aquí mencionan que la M12 es uno de los SMGs que, bueno, que menos se usan, que menos daño hacen, que además es lento disparando. Bueno, la SMG de Caveira, todo el mundo sabe que es una auténtica patata, ¿vale? Lo único que vale es para pegar headshots, porque la verdad es que tiene poco retroceso, pero por el resto, mal asunto. Entonces, bueno, mucha gente dice que usaba la Luisón y demás, o la escopeta y demás. Entonces, han dicho, han decidido que le van a subir un poquito el daño, ¿vale? De 36 a 40. No es un cambio brutalísimo, pero, oye, es un cambio que puede ser bastante notorio. Así que, bueno, ahora igual hay gente que prefiere coger el subfusil y demás. Yo, sinceramente, a Caveira la voy a seguir usando con escopeta, y eso que el subfusil de Caveira, joder, lo tengo con unas skins top flama, vaya. Pero es que la escopeta le da mucho juego, porque puedes abrir trampillas, puedes hacer lo que quieras. Que sí, que tiene espinas de impacto, pero las espinas de impacto igual las usas para conectar o para hacer algún agujero que te pierda los del equipo y luego necesitas la escopeta y demás. Entonces, me sigue fallando eso, pero bueno. Luego, Ela. Esto es así. Van Ela porque... ¿Por qué bajar? O sea, ¿por qué mejorar a Ela pudiendo bajarla cuando sale su élite? Pues ahí va. Entonces, bueno. Para la gente que se vaya a pillar el élite de Ela, que sepáis que la van a nerfear, ¿vale? Y bueno, dicen que la F12 está muy fuerte. A ver, razón no les falta, vaya. La F12, que... La F12, perdón. Que esa escopeta de Ela va muy fuerte, ¿vale? Y dicen que, bueno, que la gente la spamea mucho, que es muy potente, etcétera, ¿no? Entonces, dicen que lo que van a hacer... Bueno, que el alcance va a hacer... O sea, que va a tener menos daño a larga, ¿no? En plan, si das desde muy lejos, pues te quite menos vida, básicamente. Y luego que Increase Spread a lo cual así. Es decir, que va a tener menos precisión, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, va a tener menos precisión, ¿vale? Y bueno, que ahora al dispararla, ¿vale? Va a tener más recoil, con lo cual va a ser menos sencillo el manejarla. Bueno, en resumidas cuentas es que se cargan la escopeta, ¿vale? Que ya no llega tan lejos, que no es tan fácil de controlar y que... Y que básicamente es eso, que la baja, ¿no? Tanto de distancia como de daño. Luego, la SASG12. ¿Vale? Dicen que es similar a la F12. Lo único que le han metido más dispersión cuando disparas muy rápido, ¿vale? Entonces, si disparas muy rápido con esta escopeta, ahora se va a abrir mucho más, ¿vale? Y dice que le van a meter un recoil extra. Es decir, que va a tener más recoil. Y... Espera, espera. Me estoy liando. Ah, vale, sí. Va a tener más recoil y... Y dice que va a ser, pues eso, más difícil de usar, ¿no? Pues un poquito como la escopeta de Ela, lo único que es inquietarle ese daño a larga distancia, ¿vale? Luego, Glass. Esto lo vamos a ver ahora en imagen, de todas formas, pero bueno. El rifle ruso de Glass no tiene otro arma, tampoco tiene mucha historia. Dicen que, bueno, que al final que sí que le han estado... Bueno, es que Glass lleva un montón de parches, que lo han estado ajustando y tal. Y la cosa es que ahora van a hacer que se vean los enemigos amarillos cuando no tienes la barra cargada, por así decirlo. Y luego, además, que cuando está cargada se les va a ver mucho más. O sea, que va a estar bastante mejor, ¿no? Que vas a tener, pues, una definición mejor con este francotirador. Así que, un cambio muy interesante que ahora, te os digo, os voy a enseñar un par de imágenes para que veáis. Luego, Kaid. Kaid dice que... Bueno, sí, que le van a quitar las ganadas de impacto que lleva, que eso está bien. Y le van a volver a poner el alambre de espino, como tenía originalmente. Puntazo, porque al final Kaid con el alambre de espino hace mucho, mucho, mucho daño. Y la verdad es que este cambio es un buff bastante fuerte. Vamos, ya os enseñé un setup en Oregón con Kaid, que era una auténtica pasada con alambre de espino. Y que cuando lo perdió, pues, ese setup ya no era tan bueno. Pero ahora podemos volver a tener este setup en marcha. Y luego, además, el electroclaw, es decir, la garra, tiene más radio. O sea, cuidado, ¿eh? Porque se pueden hacer muchos más combos ahora con él. El incremento del radio está genial. Porque yo creo que esto lo han hecho un poco para conterear a Kali, a la nueva francotiradora. Porque tiene que tener un poco de precisión donde dispara a su pepo para quitar las baterías o las garras de Kaid. Entonces, ahora que Kaid tiene el radio más grande, puede colocar el gancho atrás, de tal forma que eso no le haga daño. ¿Sabéis? Colocarlo, pues, más atrás de la pared. Pero bueno, ya veremos cómo. De todas formas, luego os muestro una imagen del radio que tiene. Pero básicamente es que ahora puede parar, o sea, puede trucutar hasta tres paredes con una garra, ¿vale? Luego Warden... Vale, sí, que le van a poner C4. Ya está. Es el resumen de Warden, ¿vale? Que Warden gana C4 y ya está. No tiene más historia. Así que bueno, eso por esta parte. Vamos ahora con más cositas. Bueno, por aquí, en este foro de Reddit, nos hablan de otros cambios, como por ejemplo, el rework de Zeme Park. Ya lo sabemos. La penetración de balas. Luego lo vemos. Que tengo otro post que lo explica mucho mejor, además en español, por si queréis leerlo y demás. Luego Smoke, ¿vale? Lo que van a hacer con Smoke, que ya lo mencionamos con anterioridad, os resumo, es que quieren un poco hacer el efecto del humo más real, ¿no? Que no atravese paredes, que no haga cosas raras como hace el humo de Smoke, que de hecho se ve hasta en Pro League. La gente profesional abusa de que el humo atravesa paredes para hacer un poco de... No trampas, porque realmente es legal, pero para hacer un poco una estrategia rara, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer con este humo? Pues quieren hacerlo un poco como el fuego decapitado y de gollo. Que el fuego decapitado y de gollo, si choca contra una pared, ahí se queda. Pues esto es lo que van a intentar hacer. Y luego han dicho que le mejoran la densidad del humo, de tal forma que ya no se va a ver tanto a través de ese humillo. O sea, que cuidado que Glass ahora le pueda hacer buen counter, y bueno, va a servir más como humo en defensa, que está bastante bien. Bueno, lo del rappel, que ya lo habéis visto también en mis directos y en algunos vídeos, que ahora se hace el rappel. Para salir del rappel tienes que darle un botón, o sea que eso está guay. ¿Vale? El élite decapitado lo hemos visto, al igual que el élite de caveira. Y luego además os filtro yo, así de extra, que los próximos élites, lo más seguro es que sean para Montagne y para... Ah, ¿y para quién era? ¿Y para Back? ¿Puede ser? Sí, creo que era para Back. Back y Montagne son los que tienen más papeletas de tener élite. Pero bueno, esos son rumores, ¿vale? Luego, bajan el precio de algunos operadores, ¿ok? Echo y Vanara pasan a costar 10.000. Doca y Vigil pasan a... Perdón, Doca, Vigil y Zofia, que salieron los tres juntos, es verdad, pasan a costar 15.000. Y luego Nomática It, 20.000, ¿vale? Así que si no tenéis alguno de estos agentes, aprovechad. Luego, balanceo, Jackal. Ojo que se viene el Jackal. Jackal lo que hacen es el rework, que bueno, os lo explico rápidamente, ya lo hemos visto en el canal, pero bueno, no puede ver las huellas por debajo del suelo, va a detectar mucho menos, las va a ver diferentes, la verdad es que es un cúmulo de cositas bastante interesantes. Y yo creo que lo que vamos a hacer va a ser hacer un vídeo, ¿vale? Mañana os traigo un vídeo pasado, alguno de estos días, jugando con Jackal, con el cambio, y así lo vemos, ¿vale? Luego, bueno, mejoras, como por ejemplo, que cuando tiras un C4, en lugar de que se quede pegado un cristal, lo atraviesa, ¿vale? Y lo mismo con las granadas. Ahora las granadas no rebotan en los cristales, sino que los atraviesan. O en las copas de cristal, en todo lo que sea de cristal, o de porcelana, cosas así, ahora van a atravesar los objetos, ¿ok? Eso está guay, porque había veces que tirabas el C4 y se te quedaba pegado en el cristal, y era como, tío, no, o sea, atraviesalo, que es lo que quiero. Así que, pues nada, eso de info. Y luego estos son chorradas, ¿vale? Simplemente, pues eso, ya también lo hemos mencionado, ¿no? Que quieren mejorar la optimización de los gadgets y demás, que Casual pasa a llamarse partida rápida, que, bueno, que va a haber rotación diferente. Lo hemos visto también, que ahora en Casual atacas dos veces seguidas, defiendes dos veces seguidas, ¿vale? Y luego que van a cambiar la voz de Ivana y de Mira, que también lo hemos visto en el canal. Así que, bueno, esa es toda la info en cuanto a cambios, pero cuidado, que esto no acaba aquí, porque seguimos con el señor Glass. Aquí tenemos una imagen muy clara, donde podemos ver que no está cargado el disparo, bueno, la mirilla de Glass. Está en movimiento, de hecho, Glass, y fijaros cómo ve el enemigo, o sea, que Glass puede volver a rusear. Veremos a ver si luego no le bajan la cadencia de tiro, porque recordemos que tiene ahora más cadencia de tiro y ven amarillo, o sea, que Glass vuelve a estar bastante fuerte, cuidado con él. Luego tenemos aquí esto de Caid, que podemos ver que ha tirado la garra en medio y que, como podéis ver, va a bloquear las tres paredes. Así que ahí tenéis el radio de Caid, que hemos dicho que íbamos a ver, bastante bueno también. Y luego por aquí también tenemos un cambio del antes y el después, ¿vale? De Glass. Aquí vemos cómo veía antes, que veía una castaña, y ahora los ven amarillo completos, ¿vale? O sea, que bastante interesante. Vamos ahora con el tema de la penetración de bala, ¿ok? Que, bueno, aquí hablan mucho, yo os lo resumo. ¿Vale? Tenemos tres tipos de penetración. Sin penetración, ¿qué quiere decir? Que si te disparo en una mano, te doy la bala en la mano y no sigue para atrás. Luego, penetración simple, que es que atraviesa el propio cuerpo de una persona. Es decir, si yo pongo la mano, me disparas a la mano, también me daría a mí. Pero si hay otra pared detrás, otra persona detrás, no. Y luego, penetración total, es que me das a mí, a la mano y al atrás. O sea, que atraviesas todo. Entonces, ¿qué armas no tienen penetración? Escopetas y los subfusiles secundarios, ¿ok? Penetración simple, es decir, que atraviesa mano y impacta en jugador. Todos los fusiles de asalto, todos los subfusiles, todas las ametralladoras ligeras y todas las pistolas y revólveres. Y por último, la penetración total, obviamente, pues el rifle de Kali, el rifle de Grass, y los dos francotiradores de, bueno, el de Buck y el de MK14. Me hace gracia porque no... La 417 no sale aquí, pero yo intuyo que también atravesará, ¿vale? La 417 de Leon y de Twitch, yo creo que también atravesará, ¿vale? Bueno, esto es básicamente lo que explica aquí. Y luego, lo único que va a tener en cuenta es... Lo más importante, a ver, podéis... Esto está en la página web de Ubi, pero lo más importante era esto, que es que si atraviesas totalmente la segunda persona, ¿vale? Me atraviesa mi Kali y al que está detrás recibe el 70% del daño inicial, ¿vale? O sea, que no recibe también todo el daño, sino que la bala pierde fuerza, ¿vale? Luego, la modificación del daño, que la han cambiado, ¿vale? Con el sistema de penetración simple mencionado anteriormente, la parte del cuerpo que tenga el modificador más alto será la que tenga en cuenta para calcular el daño. En el caso de que haya varias partes del cuerpo que hayan resultado impactadas. Manos y brazos, 0,75. Y luego, si tienen uno y dos de blindaje. Si tiene tres, 0,65, ¿vale? O sea, que manos y brazos, da igual el blindaje. Excepto si tienes tres. La ingle, parte baja del torso, parte superior del torso, uno. Para todos. Piernas, 0,75 para uno y dos de blindaje. 0,65 para tres de blindaje. Cuello y cabeza, 50, ¿vale? Y luego, nivel de blindaje. Dado que el blindaje del agente también afecta al daño recibido, abajo ofrecemos una descripción de los tres niveles de blindaje y la cantidad de daño inicial que un miembro recibirá en realidad, ¿vale? Con uno de blindaje, daño total de uno. Con dos de blindaje, 10% menos. Y con tres de blindaje, 20% menos. Realmente, los agentes de dos de blindaje no merecen tanto la pena, ¿eh? Porque no hay mucha diferencia. Dos de tres sí, pero los otros... Así que nada, esto es toda la info que tenemos nueva, ¿ok? Espero que os haya molado, que os haya quedado clara cualquier duda en los comentarios. Si veo así alguna muy general, la respondo, ¿ok? Y si no, pues también podéis debatir entre vosotros. Que yo, ya sabéis que leo muchos comentarios, pero no puedo contestar todos. Así que nada, una vez dicho eso, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en uno próximo. Si no habéis visto el de la voz con Ako, lo he subido hace unas horas, así que le ponéis mucho... ¡Hasta luego!